Buenos días mi gente, bienvenidos a su canal, yo soy el profe Heraldo, el tema de hoy lo titulo el docente colaborador, este es el quinto video sobre el perfil profesional docente enmarcado en el documento perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes, la función directiva y la función de supervisión, les reitero los 5 los 5 videos, el primer video perfil profesional docente, video número 2 el docente que queremos, video número 3 un docente excelente, video número 4 el super docente y video número 5 el de hoy docente colaborador, todos estos videos donde explico y describo el perfil profesional docente, que lo debe conocer el docente, que lo debe conocer el director, el supervisor, todas las funciones debemos de conocer, dominar y poner en práctica el perfil profesional docente, entonces el tema de hoy, el docente colaborador, lo he distribuido en 5 puntos, inspirador, colaborativo, que ve el sistema en su conjunto como un todo, convivencia y comunicación con sus compañeros docentes, comunicación y colaboración con los padres de familia, 5 puntos del docente colaborador, necesitamos un docente colaborador que inspire, que inspire, que inspire a sus alumnos, pero también que inspire a sus compañeros, a sus compañeros de escuela, que inspire siendo ejemplo, siendo propositivo, muchas veces los maestros se quejan, entonces, ese maestro colaborador, no se quejan, propone, o si se quejan de algo, o no está de acuerdo en algo, también tiene una propuesta, que inspire al colegiado a ser mejor, la profesionalización, la formación, el trabajo, y la inspiración, son los mejores amigos de nuestra labor docente, por eso debe ser un maestro que inspire, que inspire a su equipo de trabajo, no nada más, el director va a inspirar a sus compañeros, de hecho muchas veces el director no lo hace, entonces, nosotros debemos de ser ese maestro colaborador, que inspire a sus compañeros, que sea ejemplo, punto número 2, que sea, que sea capaz de colaborar, ya inspiró, ahora va a colaborar, como va a colaborar, que participe, aportando ideas, propuestas, y soluciones, que sea capaz de compartir estrategias exitosas, que comparta sus materiales, que construya con sus compañeros, el programa escolar de mejora continua, que intercambie saberes y experiencias con sus compañeros, que externe sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades, que trabaje en equipo, donde al interior de la escuela, durante el consejo técnico, durante el encuentro entre escuelas, es la oportunidad para que sea colaborador. Número 3, que vea el sistema educativo como un todo, en su conjunto, concibe al sistema educativo como un todo, incluyendo planes y programas de estudio, los materiales, los enfoques, los principios y los métodos educativos. Y algo clave, que reconozca la articulación de la educación básica, de ahí la importancia del encuentro entre escuelas. Esto está sustentado en el artículo 12 de la Ley General de Educación, una educación en su conjunto, verla como un todo y que todos trabajemos para la mejora de los aprendizajes. Número 4, convivencia y comunicación armónica con sus compañeros. Argumente que el acto de educarse es un hecho racional entre dos o más personas, ya que en la escuela, además de estudiar, hay que aprender a convivir. Y no nada más entre alumnos, sino entre docentes. Muchas veces los docentes, y los he oído mencionar, yo no vengo a ser amigos, vengo a trabajar. Pero el que no hagan amigos, no significa que no van a tener una buena comunicación. Y hablamos de convivencia y comunicación armónica para el trabajo. Y si una buena convivencia, una buena comunicación, es la base para el aprendizaje entre pares, entre varios compañeros, es imprescindible para el trabajo en equipo. O sea, que necesitamos tener una buena convivencia, una buena comunicación, para que el trabajo en equipo en nuestras escuelas pueda rendir frutos. Número cinco, comunicación y colaboración con las familias. Que el docente colaborador integre el esfuerzo y la responsabilidad en conjunto de los padres de familia en su aula, en sus proyectos, en la educación de sus alumnos, y en la educación de los hijos de esos padres que hay que involucrar. Ahora, dice que debemos de romper el monopolio de las escuelas, entre que muchas veces ese monopolio es el director y los maestros. Y cerramos las puertas de la escuela. Y después decimos, es que los papás no participan. Bueno, quien tiene que buscar estrategias para que los padres participen, pues somos nosotros, el colectivo docente ha de ingeniar estrategias, formas de atraer a los padres para que colaboren en la escuela. Es así como esta serie de videos enmarca el perfil profesional docente, que es muy importante y se los recomiendo. Si no han visto los videos anteriores, vayan a mi canal, búsquenme en YouTube como El Profe Heraldo. Y para mí es un gusto poder compartir estos documentos. Espero que sea de su agrado. Espero que sea de utilidad. Si les parece útil, ayúdenme a compartir. Y si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora. Es una oportunidad y es una opción para la profesionalización y actualización docente. Muchas gracias.